¡Hey! ¿Qué tal mis pequeños amigos? Yo soy el Salvatorex en el canal de CanCamp from my Control Estamos en otro pro... ...video más de preguntas y respuestas en este caso ya son las preguntas de AskFM recuerden que en el video anterior respondí las preguntas de Facebook entonces pues vamos a comenzar con este experimentazo video, pero antes que nada le mando saludos a Jessy le mando saludos a Abril y le mando saludos a Ana, que conozco muchas Anas pero supongo que ella sabrá que Ana es así que pues vamos a comenzar con esto. Hola me quedé en la UNAM para la carrera de informática y estoy próxima a hacer examen del IPN SCOM en la carrera de Ingeniería en Sistemas. ¿Cuál es mejor en cuanto a programación informática forense, creación de videojuegos y que salga relacionada para un buen trabajo? Mira yo siempre he opinado y he dicho que las carreras de ingeniería las carreras de ciencias exactas son muchísimo mejores en el Politécnico que en la UNAM pero no me creas mucho ponte a revisar los planes de estudio en los planes de estudio por ejemplo en informática en la UNAM redes es una optativa es una optativa que tú decides si vas a escogerla o no entre otras cuantas mientras tanto en SCOM es una materia incluso hay tres materias de redes en SCOM la UNAM utiliza muchos muchos por así decirse muchas materias de relleno no son de relleno porque a fin de cuentas tienen un fin pero tiene muchas materias sociales entonces es el gran problema que representa la UNAM contra el Politécnico incluso creo que llevan química en un semestre de la UNAM y cosa que en el Politécnico pues simplemente no se ve porque no la utilizamos y no la necesitamos entonces siempre he optado por el Politécnico en cuanto a ciencias exactas así que pues te diré que si te quedas en el Politécnico vete al Politécnico son metaleros inteligentes y suculentos que más puedo pedir no se tal vez que yo no sea gordo que no sea feo que no se hay muchas cosas que puedes pedir sobre todo de mi que porcentaje piden las escuelas de medicina en el IPN porcentajes desconocidos papu vamos al concierto de Dragon Force te animas claro que me animo el concierto de Dragon Force es una de las cosas que voy a hacer en este 2017 Dragon Force es una banda que me gusta mucho no está como que entre las bandas que más me gustan de todas pero si me gusta mucho así que con todo gusto ah digo vamos ¿algún día volverás a hacer gameplays? fíjate que si he tenido las ganas la necesidad me he visto la necesidad de querer hacer gameplays y la verdad es que no lo descartaría como un hecho probable solamente que no he encontrado como que algo diferente por ejemplo si subo de Hearthstone pues hay miles de videos de Hearthstone de Starcraft de League of Legends y no tengo como que el mejor elo como para que jale la audiencia ¿no? entonces quiero encontrar algo suculento que se pueda jugar claro que si me han dado muchísimas ganas pero yo creo que si lo voy a hacer en un futuro no lo he descartado y sigue estando en las posibilidades de hacer gameplays ¿aún darán cursos del poli? ¿me das info? claro que vamos a dar cursos del poli todavía el próximo año los cursos inician aproximadamente del 14 al 17 de enero del año 2018 la convocatoria nosotros la dejamos en noviembre los registros también son en noviembre y bueno por el momento creo que sería como que toda la información que ya está sólida la demás información la iremos publicando pues conforme pase el tiempo ¿no? pero si, si daremos cursos es un hecho que los daremos ¿les pagan por hacer videos en YouTube? eh, mira nuestro canal es apto para la monetización de videos claro que sí pero nosotros no monetizamos los videos debido a que nosotros utilizamos un montón de música con copyright entonces todo lo que puede ser una monetización para nosotros sería para pues los autores de dichas canciones lo cual no veo ningún problema porque pues son sus canciones solamente que pues es nuestro ambiente ¿no? y no entonces respondiendo a la pregunta no, no, nos pagan pero sí es apto a nuestro canal para monetizarlo ¿tú y Gabo terminaron? no nunca terminamos ojalá pudiera decirte eso porque ni siquiera comenzamos él nunca quiso hola vio un comentario en una página del IPN que decía que podría haber una segunda vuelta ¿qué tan cierto es? y habrá una nueva carrera en Upita es la de energías ¿qué me podrías decir al respecto en cuanto a su demanda el próximo año? ¿crees que tenga un buen campo laboral? evidentemente tiene un buen campo laboral al ser una carrera nueva es una carrera fascinante ¿no? por así decirlo todos los estudiantes quieren estudiarla Upita siempre ha manejado carreras relacionadas a tecnología y nuevas informaciones dentro de aquí de México ¿no? entonces lo que es todas las carreras Upita todas las carreras que están relacionadas al sector tecnológico claro que van a tener un futuro claro que lo van lo tienen y pues no sé es demasiado impactante las carreras que tienen es demasiado grande el impacto que tienen esas carreras dentro de nuestra sociedad puesto que la tecnología está avanzando a pasos agregados entonces todas las carreras con sectores tecnológicos pues se puede decir que están en su máximo auge y lo van a estar dentro de todavía unos 5 o 10 años más y cuando lleguen 5 o 10 años más esas carreras se van a actualizar y van a volver a tener su auge y así va a estar progresando todo por supuesto que la carrera de energías va a tener un gran impacto social y por supuesto que va a tener muchísima demanda puesto que mmm no soy muy muy ecologista ni a perder esas cosas pero pues ya ven que hay este energías como el combustible que ahorita están teniendo un precio extremadamente elevado dentro de lo que es el país de México entonces si si va a tener mucha demanda hola Daxan no es una pregunta pero primeramente quiero agradecerte por los videos y tu gran paciencia al resolver los ejercicios en verdad me ayudaron mucho te deseo lo mejor papu manda saludos me dice quien pues te mando saludos y muchísimas gracias por comentar este tipo de cosas la finalidad de realizar los ejercicios siempre ha sido esa que a ustedes se les faciliten feliciten faciliten ¿sabes cuántos lugares oferta es CIME para ingeniería mecánica y robótica industrial? los aciertos los porcentajes y los lugares exactos que ofertan las carreras o las escuelas son datos estrictamente de la escuela probablemente puedas llegar a encontrar un poco de información pero no va a ser completamente exacta ¿no? es una información que solamente tiene la escuela de manera personal y que se la guarda bien ¿no? mi aplicador del examen me comentó que va a haber segunda vuelta ¿sabes qué tan cierto es eso? como ya lo había mencionado en el video anterior la segunda vuelta no es un hecho todavía no es algo que ya han afirmado no es algo que ya va a estar presente y de hecho el año pasado la se puede decir que oficialmente anunciaron que ya no iba a haber segunda vuelta en todo el Politécnico actualmente no hay información al respecto de la segunda vuelta la DAE no tiene nada que ver con la segunda vuelta ni nada por el estilo pero ya saben que el Politécnico a veces cambia las cosas de un día para otro entonces puede que sí haya puede que no haya pero actualmente en estos precisos momentos yo diría que no no hay no va a haber y ya no habrá después de terminar su carrera ¿qué piensan hacer? ¿sus estudios de posgrado o trabajar? mira yo evidentemente quiero estudiar una maestría una maestría bien suculentosa un doctorado y dedicarme al sector de investigación claro que es algo que yo voy a hacer este mientras que estoy estudiando voy a estar realizando mi maestría claro que es algo que voy a hacer y bueno esos son mis planes a futuro terminando mi suculentosa carrera de ingeniería en sistemas computacionales hola pregunta ¿saben si se puede cambiar de sí me sí que saludos son los mejores? sí se puede realizar ese cambio mientras no sea mecatrónica o medicina todos los cambios son permitidos de un lugar para otro de acá para allá de aquí para acá todos suculentas ¿qué taco es su favorito y por qué? no sé si esa pregunta es algo o algo por el estilo pero mi taco favorito es el taco de pene ¿qué onda chicos? ¿cómo están? antes que todo darles las gracias por subir la guía del IPN 2017 aprendí más con ustedes que con unos maestros pasando de esto ahora van mis preguntas ¿dónde está Gabo? y para Tarxan tengo un amigo que es idéntico a ti muchísimas gracias por hacer este tipo de comentarios como ya había mencionado anteriormente los videos siempre han sido con la finalidad de apoyo trataré que en un futuro no solamente sea el apoyo de la resolución de problemas sino también temas completamente sumergidos es decir que sepan de dónde viene todo respecto a dónde está Gabo pues supongo que en su casa es la 1 a 9 de la mañana y es lunes entonces sí supongo que está en su casa ¿podrían decir qué promedio se quedaron en su primer superior para que les dieran el cambio yo saqué creo 9496 no me acuerdo bien sé que tuve baja una que era relaciones humanas pero no me acuerdo cuántos saqué exactamente creo que decía 9495 96 uno de esos tres ¿podrían mandar un saludo a mí y amigos Pedro Alfredo y Meguiado del 61911 pues este año todos vimos sus videos Meguiado se parece a Tarxan pues shish is a fake ¿no? que diga publica una foto a ver qué tanto se parece a mí y pues saludos a Pedro Alfredo y Meguiado ¿por qué me enamoré de Gabo? no lo sé puede ser porque es un chico muy apuesto hermoso con cabello muy suculento ¿verdad? digo son las razones por las que yo me enamoré de él no sé cuáles hayan sido las tuyas es normal ¿no? sí llené la sección de español al azar pero tenía 80% bien de matemáticas 90% bien de biología 70% bien de química 80% bien de física y 60% bien de cálculo me quedo voy para ingeniería civil conteste Tarxan Plux creo que este ya lo había respondido ¿no? pero sí este si estás seguro que tuviste los porcentajes bien sin duda alguna te quedas Tarxan me das bendiciones para entrar a medicina posdata eres la mela Dick este pues te mando bendiciones no sé quién seas no pusiste tu nombre ni nada por el estilo pero te mando bendiciones a ti y a todos los que quieran entrar a medicina es más a todos los que quieran entrar a escomia medicina solo por hoy oferta ¿no? llévele dos por uno es difícil entrar a escomia saben si pide mucho puntaje o es muy demandada no es una escuela muy demandada oferta muy pocos lugares eso sí y no sé cuánto porcentaje pida ni puntaje ya saben que esos son datos desconocidos Tarxan lo que estudié para el examen del IPN ¿puede servir para el examen de la UAM? gracias claro que te puede servir lo que estudiaste para el examen del IPN puesto que del IPN a la UAM solamente cambian cuatro o cinco temas por ahí de matemáticas de matemáticas dos de trigonometría dos de geometría los de trigonometría son ley senos ley cosenos los de geometría es hipérbola y elipse son los únicos cambios drásticos de temas pero lo demás sí sí te ayudaría está suculento todo suculento sabrón de sabrón oye Dios Tarxan ¿qué opinas de la carrera de licenciatura en ciencias de la informática? pues mira yo siempre he optado por que si vas a estudiar una carrera relacionada a computación siempre te vayas a sistemas computacionales en SCOM la carrera no es mala ciencias de la informática no es mala pero evidentemente realizar programas en bruto es muy diferente a realizar sistemas completos cosa que se está haciendo en SCOM y pues en informática no se hace entonces yo siempre he recomendado ciencias en sistemas computacionales ante ciencias de la informática si logras quedarte en ciencias de la informática trata de conseguir ese cambio de sistemas computacionales puesto que tu área laboral va a ser más grande vas a tener mejores sueldos y muchísimo mejor desempeño Darksan Gabo se está poniendo gordo de nuevo por eso ya no ya no ha salido en los videos no Gabo no se está poniendo gordo de hecho creo que está más suculentoso que nunca tal vez por eso no quiere salir en los videos porque no quiere que los arrojean no no es cierto no no es ninguna no es esa la razón Darksan hazme un hijo atentamente Dave Dave ponía su nombre chico anónimo farsa de Dave Darksan sigues jugando LOL y Gabo juega LOL si sigo jugando LOL sigo jugando League of Legends juego creo que casi siempre que tengo tiempo libre y Gabo no no juega LOL de hecho Gabo nunca le gustó el LOL nunca jugó LOL siempre traté de meterlo a lo que era LOL pero pues nunca quiso nunca le llamó la atención entonces pues es así yo si juego sigo jugando estoy todo el tiempo mi nombre de invocador es Darksan Darksan entonces pues así me puedes encontrar ¿creen que la forma de calificar el examen como nos han dicho que es en una máquina especial sea solo mentira y que en realidad lo califiquen de otra manera? no no es una mentira si lo hacen con máquinas industriales de hecho son escáneres industriales yo los he visto en acción no específicamente los del examen pero si he visto esos escáneres en el edificio inteligente del Politécnico del IPN pero los que utilizan para calificar los exámenes no los he visto pero estoy seguro que si utilizan esos mismos escáneres industriales ¿no? ya tiene novia Gabo atentamente Ferchillo el Pillo mira no soy no soy Gabo para hablar de su vida personal así que no voy a responder esa pregunta ¿qué opinan de la carrera de ingeniería en matemáticas? una muy buena carrera pero sinceramente licenciatura en físico matemáticos es muchísimo mejor ama ingeniería matemática mejor preparación mejor campo laboral entonces nada más tienes que considerar ese tipo de cosas ¿no? dicen que la segunda vuelta si va a pasar ¿es cierto? pues como ya lo había respondido anteriormente en estos momentos te estoy diciendo no ¿por qué son los dioses de las matemáticas y la física? mira resulta que un día yo estaba dormido y Zeus apareció en mis sueños y me dijo oh Darksand tú vas a ser el dios del Olimpo de las matemáticas y de la física entonces me metió un rayo y desperté y dije oh ya se integra entonces si fue algo algo así ¿no? tengo un sándwich Darksand estudian y trabajan y si es así ¿en qué trabajan? si estudio y si trabajo diseño sistemas de bases de datos en tu video de preguntas y respuestas puedes hablarnos de la carrera de física es tan difícil y solo genios pueden entrar no es mentira que solo genios pueden entrar como en todo ¿no? si a ti te gustan las matemáticas si es algo que realmente quieres estudiar si es algo que te apasiona si es algo que te gusta realizar no va a haber un grado de dificultad porque tú te vas a esforzar día a día para poder salir adelante de la manera que a ti te gusta ¿no? pero sin embargo si estás en una carrera que no te gusta en otro que no te gusta o haciendo algo que no te gusta evidentemente lo vas a hacer de mala gana entonces siempre estudia lo que te guste sin importar que tan difícil te digan que sea si ya han salido egresados de esa carrera eso quiere decir que no es imposible así que no, no es difícil ¿tienen compañeros que están en el poli y no saben nada de lo que están estudiando? si si tengo compañeros así les están metidos una empinadota pero si tengo compañeros así o tenía porque ya ni siquiera estaban en mis semestres ¿hay alumnos que digamos son mayores y están estudiando en SCOM? si hay alumnos que son mayores y están estudiando en SCOM tengo un amigo de hecho tiene 32 años está casado y está estudiando en SCOM suculentoso y va muy bien de hecho el tipo va muy bien incluso ya está trabajando también conozco otro individuo que tiene 28 años y también está estudiando en SCOM de hecho lleva algunas materias conmigo tengo otro conocido que tiene creo 29 o 30 no me acuerdo bien de hecho creo que tenía como 29 cuando le pregunté y ahorita ya pasaron como dos años entonces ya tenía como 31 que también está estudiando en SCOM de hecho lo conocí en la materia de circuitos y si hay muchas personas mayores que están estudiando en SCOM ya sea porque dejaran la escuela un momento porque tuvieron que descuidarla por hijos o cosas así o simplemente porque es su segunda carrera pero si tengo compañeros mayores cuando graban ¿cómo es que no se les olvidan las fórmulas y el resultado siempre les sale la primera? mándenme saludos pues saludos a ti Ángel ahora respecto a si se nos olvidan las fórmulas y los resultados no salen la primera la respuesta es no no se nos olvidan las fórmulas y si nos salen a la primera usualmente agarramos la guía vemos el problema lo resolvemos y lo comparamos con la guía hay veces no lo niego en el que si los resultados no son los mismos han sido como tres o cuatro veces en los que tengo que resolver el ejercicio dos veces para poder llegar al resultado pero de ahí en fuera todos los problemas siempre veo el problema lo hago me sale y ya está ¿no? entonces es por eso que a veces no me doy cuenta en qué unidades lo están manejando cuántos decimales están manejando cosas por el estilo pero si si este si uno sale a la primera ahora las fórmulas no las tenemos que aprender sí o sí son fórmulas que nosotros tenemos que utilizar son fórmulas que vamos haciendo y pues se quedan grabando todo con práctica se queda grabado entonces no es tan necesario como que estudiar las fórmulas ni repasarlas así como que hacer tu formulario y estudiarlo dos o tres horas al día no con práctica sale todo siempre siempre practica todo a fin de cuentas siempre con práctica se quedan las cosas entonces así es como se quedan las fórmulas también ¿qué tan demandada es ingeniería bioquímica mi buen darles gracias por todos los videos que hiciste de la guía me ayudaron mucho ingeniería bioquímica es una carrera que se encuentra en NSB es una escuela muy 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 demandada entonces si tiene su demanda y de nada y de nada por los videos tío Tarzan ¿qué te inspiró a estudiar ingeniería en sistemas computacionales porque en SCOM espero igualmente poder estudiar en SCOM tus videos me han ayudado mucho para resolver el examen la anterior es mía pero no quité el anonimato pues mira ¿quién me inspiró para estudiar en SCOM? yo como desde secundaria quería estudiar algo relacionado a computadoras todo lo que tuviera que ver con computadoras entonces por algún familiar que tuvo una carrera relacionada a informática me fui más o menos dando una idea de lo que se trataba las carreras entonces cuando llegó la hora de ver cuáles eran las escuelas y carreras que ofrecían algo como computación me di cuenta que sistemas computacionales en SCOM era la mejor preparada en cuanto a todo lo relacionado con eso ya sea a diferencia de la UNAM de la UAM de Culhuacán o Upixa SCOM es la que da una mejor opción saludos de Alexan mi pregunta es si es cierto que si estoy por terminar el CSIT hice mi examen a la superior y no cuento con los aciertos correspondientes para entrar en mi última opción te mandan a una escuela al azar o no te dan una opción de seguir siendo parte del poli mira el año pasado algunos vocacionales CSIT que tuvieron un porcentaje muy 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 bajo 3.4 3.2 tuvieron un lugar reservado por así decirlo no en una carrera que ellos querían en una carrera cualquiera pero tuvieron un lugar no estoy diciendo que todos los años se sea así no estoy diciendo que este año va a ser así también pero el año pasado si pasó eso pero casi siempre es así como que la preferencia de las vocacionales a veces sí a veces no a veces sí entonces no te puedo dar con cierta ciencia si vas a tener un lugar asegurado este año hola un saludo enorme a ambos quiero decirles que sus videos me sirvieron mucho para el examen del IPN no lo sentí muy difícil ya que me acordaba de sus procedimientos voy para la ESIA y me encantaría conocerlos me gusta su labor que hacen ya que casi nadie hace lo que ustedes hacen ayudar mira gracias por ese comentario los videos siempre han sido o han tenido esa finalidad siempre hemos querido estar apoyando a los estudiantes a los aspirantes y claro que más adelante trataré de subir temas más suculentazos y si te quedas en el CSGTENCO cualquier día nos puedes avisar te darás una vueltita por SCOM nos vemos y pues ya está solamente avisamos porque podemos no estar o estar en clases entonces si te quedas no hay ningún problema Darkse ¿te gusta bailar? no no me gusta bailar no es algo que me llame la atención nunca lo he intentado ni me llama a intentarlo siquiera pero no no me gusta bailar no me gusta bailar no sé por qué tal vez es porque sea gordo o tengo otras cosas que me gustaría hacer ¿creen que quede para ingeniería mecánica en Escapotzalco si contesté como 10 u 15 preguntas a la wey 10 u 15 como 10 u 15 10 u 15 preguntas a la wey saludos sí sí te vas a quedar si lo demás lo tuviste bien sí efectivamente y bien lo tuviste bien bien lo tuviste bien si efectivamente lo tuviste bien sí te quedas sin ningún problema con 15 o 10 es más con 20 te quedas sí tuviste bien todo lo demás ¿en qué se nos treban? mira es muy complicado hablar de semestres cuando te refieres a un estudiante de SCOM puesto que SCOM no maneja semestres como tal no maneja niveles son 5 niveles diferentes y dentro de cada nivel se encuentran alrededor de 12 o 15 materias excepto del quinto nivel que ya solamente es una materia no te puedo decir como que un semestre exacto puesto que SCOM tiene una flexibilidad muy grande en cuanto a meter tus materias no necesitas meter una materia antes para poder meter otra SCOM siempre te ha dado esa opción meter tu área como esté de la gana las materias que tú quieras hay unas personas que pueden estar cursando tecnologías para la web pero hay alguien que ya lleva más tiempo en la SCOM y no la ha cursado entonces como que hablar de semestres es muy complicado en relación a la SCOM en esos momentos estoy cursando materias del tercer y cuarto nivel entonces creo que esa sería la respuesta ¿no? Darsa ¿me podrían ayudar? ¿qué escuela creen que es mejor en cuanto a la carrera? y bueno sería UNAM licenciatura farmacéutica o IPN químico bacteriólogo parasitólogo ¿y por qué? ya que en la UNAM y el IPN presenté el examen el domingo pasado bueno mira siempre he dicho que el IPN tiene una mejor selección de carreras en cuanto a ciencias exactas entonces si tú estás en una carrera del IPN que tenga que ver con eso vete al IPN sin duda alguna puesto que tiene más posibilidades tiene más flexibilidades tiene más este oportunidades de crecer esa carrera ¿no? incluso en el campo laboral usualmente los contratados de ciencias exactas son de la UNAM y del Politécnico no estoy diciendo que el de la UNAM sea mala es buena pero ante esas dos yo preferiría el Politécnico no por ser en mi escuela sino por ser este mejor en cuanto a ciencias exactas ¿no? si me dijeras Medicina en la UNAM y Medicina en el Politécnico te diría sin duda alguna Medicina en la UNAM pero en este caso no es así entonces vete al Politécnico el Politécnico es más chido es cierto que estarán juntos en algunos videos del Burro Medio Puma no que yo sepa ¿qué opinan de que Ingeniería Industrial no se da la burla de todas las ingenierías? si está tan fácil saludos baby ¿eh? Ingeniería Industrial es una carrera muy 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 fácil y es la burla puesto que el nivel de matemáticas comparado a otras ingenierías no es muy grande ¿verdad? de hecho son pocas materias de matemáticas en Ingeniería Industrial y las demás ya son administrativas sociales administrativas entonces por eso es la burla de las demás ingenierías se considera a veces que no debería ser una ingeniería pero si es una ingeniería es buena y pues casi siempre hay campo laboral de eso lo malo es que muchos ingenieros industriales han sido egresados por lo tanto el campo laboral está empezando a saturar mucho así que por eso es la burla pero aún así informática tiene menos matemáticas no sé qué le hacen ¿cómo funcionan las opciones de carrera en el Politécnico? gracias por los videos hola mira si tú tienes tres opciones tres opciones mecatrónica SCOM y SES acá tengo si obtuviste 100 aciertos y Upita pide 102 te mandan SCOM si SCOM pide 101 aciertos pues te mandan SES acá tengo y si SES acá tengo pide de 100 para abajo ya te dejan ahí en SCOM ahora si por ejemplo Upita oferta dos lugares es un ejemplo Upita oferta dos lugares y pide 120 aciertos oferta dos lugares déjalo oferta dos lugares y para pasar necesitas y para pasar necesitas 110 aciertos y por ejemplo tú tuviste 102 aciertos pero alguien más sacó 128 aciertos evidentemente le van a dar el lugar al de 128 aciertos y si alguien más sacó no sé 115 entonces se lo van a dar también a él y a ti te van a mandar a la segunda opción porque a pesar de que hayas podido ingresar a la escuela los lugares ya no alcanzaron y te mandaron a la segunda opción es así como funcionan las opciones si tienes un porcentaje alto te quedas en la primera si tienes un porcentaje más o menos pero cumples con lo necesario para entrar te mandan a la segunda o a la tercera a menos que hayas acomodado mal tus carreras por ejemplo poner ingeniero textil en primera y mecatrónica en tercera entonces nunca va a poder entrar a la tercera opción ni de broma hola Darksan no me atrevo a decir que me quedaré pero mi examen venía relativamente más fácil que la guía tuve suerte y me tocó una versión de examen fácil voy a extrañar verte por las tardes ahora son los mejores no sé si eso de verme por las tardes se refiere a los videos o a otra cosa pero muchísimas gracias espero que si te quedes si se te hizo fácil hay dos maneras una que no hayas aprendido absolutamente nada y hayas contestado a lo bruto otra que realmente haya sido demasiado fácil usualmente en matemáticas cuando vemos un problema muy fácil le decimos achirrón como que algo aquí no cuadra ¿no? pero lo revisamos muchas veces y si es muy fácil entonces suele pasar así en matemáticas pero bueno espero que te quedes ese anticomán es muy demandada ¿qué diferencia hay entre ingeniería geológica e ingeniería geofísica? ese anticomán no es muy demandada en cuanto a las diferencias no te podría dar exactamente las diferencias exactas de cada carrera pero puedes visitar los mapas curriculares le pones mapa curricular ingeniería geológica o geofísica y ya empiezas a compararlos tú mismo como te lo había mencionado ahorita mismo te puedo dar las las diferencias saludos mi pregunta es la carrera de ingeniería aeronáutica en Upija es muy demandada ¿qué otra carrera recomendarías en base a la ya mencionada? mira creo que Upija es Guanajuato no el campus de Guanajuato la verdad desconozco todo lo que tenga que ver con Guanajuato Zacatecas perdón Zacatecas Guanajuato o cualquier otro campus de otro estado no sé cómo esté la onda por allá pero aquí en la ciudad de México ingeniería aeronáutica es la carrera una de las carreras más demandadas entonces por su campo laboral su futuro su proyección al campo laboral supongo que también es muy demandada ahí entonces creo que es lo único que te podría responder porque exactamente no sé qué onda con esos campos ¿por qué ya no sale Gabo en los videos? mira Gabo ya no sale en los videos de hecho no es como que ya no vaya a salir solamente habíamos hablado o bueno yo ya les había dicho de las cuestiones de tiempo estos semestres se vieron muy apretados es decir yo salía desde mi casa a las 7 de la mañana y regresaba como hasta la 1 de la mañana entonces como que no había un tiempo necesario para poder grabar ¿no? y no para no dejarlo sin contenido ni nada por el estilo fue la razón por la que se optó subir pues todos los videos ¿no? entonces no probablemente si salga más adelante entonces no se preocupen ¿en cuánto tiempo acabará la carrera en SCOM ustedes? si todo sale bien 4 años y medio la carrera es de 5 si todo sale bien 4 años y medio ¿es difícil mantenerse en SCOM? no es difícil mantenerse en SCOM siempre y cuando tengas constancia siempre y cuando estés repasando siempre y cuando hagas todas tus tareas todos sus trabajos mira las tareas no son para que les dé satisfacción al profesor de decir te voy a reprobar por no hacer la tarea no la tarea es para que practiques la tarea es para que tus exámenes los hagas fácil porque usualmente muchas tareas muchos exámenes vienen de cosas que hacían de las tareas o muy similares ¿no? entonces siempre haz las tareas si no te sirven como apoyo de guía te sirven como práctica la práctica siempre te va a ser mejor en todo entonces no es difícil mantenerse en SCOM si eres constante y si es algo que te gusta ¿no? siempre voy a estar diciendo eso si algo te gusta siempre lo vas a hacer bien ¿algún juego favorito o que te haya marcado o eres 100% lolero? saludos desde Tabasco y gracias a ti espero poder quedarme en el IPN bueno esta es la última pregunta que voy a contestar puesto que el video ya se hizo un poquito largo y en mi juego favorito creo que no soy 100% lolero hasta StarCraft me gusta más que LOL pero no tengo creo que un juego favorito tengo juegos favoritos es como de cada consola por ejemplo de Nintendo Super Smash es uno de mis juegos favoritos o mi juego favorito de Nintendo o Zelda Mario Kart o Mario Party de Sony Metal Gear God of War son muy suculentos en general Devil May Cry para Xbox Halo Years of War y creo que como que así favoritos favoritos no me gusta muchísimo la saga de Devil May Cry me gusta muchísimo la saga de Darksiders aunque nada más sean dos pero si me gustan muchísimo sus juegos Assassin's Creed también es uno de los juegos que uff me encanta Wolfenstein que alguna vez lo jugué también me gustó muchísimo Watch Dogs también entonces no soy como que como que te puedo decir tengo un juego favorito no, no lo tengo juegos que juego más que todos los demás sí League of Legends Hearthstone y StarCraft por su accesibilidad y su competitividad porque no me gusta pasar un mismo juego dos o tres veces entonces es muy diferente pasar un solo juego a también Silent Hill me gustó muchísimo los Silent Hill y Resident Evil me gustan mucho también pero no tengo un juego favorito no puedo decir un juego favorito en estos parecidos momentos no soy 100% lo veo y bueno como ya había dicho es la última pregunta que respondo en este video la verdad es que creo que ya llevan 40 minutos de grabación entonces les recuerdo que yo soy Darksider que I can't find my control les espero en otro video de preguntas y respuestas hagan sus preguntas y respuestas en el Ask de I can't find my control también las pueden hacer en Facebook y todo ese tipo de cosas entonces les recuerdo que yo soy Darksider que I can't find my control así que nos vemos en el próximo suculentazo video que probablemente sea de integrales porque ya les había dicho que voy a hacer 800 integrales por todos los métodos entonces nos vemos en el próximo video suculentazos de rones azúcar ¡Gracias!